Este miércoles se realizó el encuentro de negocios LATAM 2023, un espacio para promover el comercio entre empresarios panameños, importadores de 18 países de América Latina y exportadores chilenos. Los sectores priorizados en el encuentro este año fueron de salud, envases y embalajes forestales, proveedores para el agro y metal mecánico. Estas empresas pueden visualizar contrapartes comerciales y agendar reuniones comerciales de interés. Mucha gente nos ha preguntado por qué en Panamá, porque es un hub de negocio, un hub logístico y para nosotros es un aliado estratégico, somos el cuarto usuario del canal, tenemos mucha inversión chilena presente en este mercado, así que muy felices de poder estar en lo que podemos denominar los que vivimos acá en nuestra casa. Las personas podrán participar hasta este 7 de septiembre de diversas actividades de relacionamiento comercial, plenaria, talleres, networking e intercambio de experiencias y una rueda de proveedores regionales de Centroamérica, específicamente del sector salud. Nosotros queremos proyectar al menos 20 millones de dólares a raíz de las 550 reuniones que se están llevando. Sí, en la medida en que estos resultados efectivamente se tangibilicen, queremos esto replicarlo los siguientes años. Sabemos que el interés de los exportadores ha sido tal que nos ha llevado efectivamente a tener esta actividad acá, así que estaríamos felices también de repetirla el próximo año dependiendo de los resultados que se manejen. Gracias.